Las 5 pandemias más devastadoras del mundo Número 1. La peste negra Esta plaga ha tenido varios brotes a lo largo de la historia, entre ellos el más mortífero y aterrador ocurrió en la Edad Media. Más de 200 millones de personas en el mundo entre 1347 y 1351 murieron por esta peste negra. Solo en Europa desapareció un cuarto de su población. Fue la pandemia que más horror trajo a la humanidad, porque originaba pústulas y ganglios inflamados en los cuerpos de los infectados. Se llamó también peste bubónica, porque inflamaba los nódulos linfáticos en ojos y órganos sexuales, y cuando avanzaba la enfermedad producía necrosis. Se asoció a la bacteria Yersinja pestis, alojada en las ratas negras provenientes de los barcos de China. Pero fueron las pulgas de dichas ratas las que transmitieron la bacteria a los humanos. Solo con grandes incineraciones de ratas, cuerpos infectados y pulgas, se logró a duras penas controlar la pandemia. Número 2. La viruela. Aunque a lo largo de la historia los científicos atribuyen a la viruela la mayor cantidad de muertes infecciosas, superando a los 300 millones de personas. Uno de sus brotes pandémicos más severos ocurrió a partir de 1520 en territorio americano matando a 56 millones de nativos. Los indígenas de esta región del mundo, como los aztecas en México, los taironas en Colombia, los incas en Perú y los mapuches en Argentina y Chile, no tenían un cuadro de defensas para combatir el virus proveniente del ganado euroasiático. Se considera, sin embargo, una enfermedad erradicada por completo a finales de la década de 1970, luego de exitosos programas de vacunación mundial. Número 3. La gripe española. En el ocaso de la Primera Guerra Mundial, apareció en Kansas, Estados Unidos, la gripe de 1918. Llegaría a Europa por el puerto francés Brest, lugar al que arribaban la mayoría de las tropas estadounidenses encargadas de apoyar a los aliados de la guerra. Desde allí pasó al Reino Unido, Alemania, Italia y finalmente España. Recibió el nombre de gripe española porque mientras la mayoría de los países europeos estaban en terrible guerra de trincheras, España era un territorio neutro y la prensa de ese país no censuró las publicaciones sobre la pandemia. Fue tan devastadora esta gripe que en un solo año mató entre 40 y 50 millones de personas. Número 4. Más recientemente, el VIH-Sida fue una pandemia que se descubrió en Estados Unidos en 1981. Se entendió inicialmente como un virus de transmisión sexual, pero después se concluyó que también se infectaban por transfusiones de sangre, por transmisión del virus de madre a hijo durante el embarazo o por el uso de agujas hipodérmicas. La teoría más aceptada actualmente sobre la procedencia del VIH-Sida está relacionada con los simios y chimpancés, que habrían entrado en contacto con el hombre en la década de 1920 en el centro de África. La prostitución africana lo habría propagado a Europa y Estados Unidos con el paso de los años. Una vez adquirida la enfermedad, el cuerpo humano pierde por completo su sistema de defensas, de allí la sigla síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Actualmente, un venezolano denominado como el paciente de Londres es la segunda persona curada de Sida en la historia, lo cual abre un camino de esperanza para el mundo entero. Número 5. Coronavirus o COVID-19. En el siglo XXI, el SARS en el sudeste asiático, el ébola en África, el MERS en Medio Oriente y la gripe AH1N1 en todo el mundo, han sido epidemias y pandemias que han puesto en jaque a la comunidad científica internacional. La más reciente pandemia en la historia por la que estamos atravesando es el nuevo coronavirus COVID-19, que se originó en la ciudad china de Wuhan y que actualmente está presente en los cinco continentes. Los laboratorios del mundo trabajan a contrarreloj para entender su funcionamiento, dar luces sobre su impacto en los humanos y encontrar una vacuna que apacigüe su acelerada y preocupante propagación. Sin embargo, el coronavirus ya va cobrando más de 100.000 muertes en el mundo. El coronavirus ya va a tener un problema. 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 ¡Gracias!